Son unos presupuestos adecuados para realizar los proyectos que se vienen trabajando en esta legislatura. Como el IBI se refiere al catastro directamente, pues al haber bajado el catastro, el IBI baja. Entonces, eso hace que el efecto esperado de la presión fiscal, que efectivamente, como ha resaltado el alcalde, era del 0,72%, pues ahora se va a mantener plano, es decir, no va a haber incremento de la presión fiscal. Gracias por ver el video.